Estamos haciendo una lucha para intentar cerrar todas las centrales nucleares españolas según vayan expirando sus permisos de explotación. Estamos en un momento crítico de transición energética y dependiendo de las decisiones que se tomen de aquí a 2020, pues nos encontraremos con un modelo energético sostenible o tendremos más de lo mismo. Un modelo energético injusto, caro, peligroso. Las centrales nucleares son una clave. Si no conseguimos cerrar las centrales nucleares tendremos modelo energético centralizado e inflexible. Además de esto, las centrales nucleares generan residuos de alta actividad para los cuales no tenemos aún solución satisfactoria. Son sustancias peligrosas durante cientos de miles de años y lo más sensato sería dejar de producirlas. Las centrales nucleares se alimentan con uranio y en todo el mundo existen minas de uranio que son muy impactantes y ahora tenemos más amenazas aquí también en España. Que es un conflicto social y medioambiental. Berkeley contrata gente para que le sirvan de ariete contra los que nos oponemos a la mina. Han talado 2.000 encinas, pretenden seguir influenciando sobre el territorio, afectando a lo que es la salud, lo que es el trabajo que hay en el balneario que está al lado de la mina. Entonces hay mucha gente que nos oponemos a eso porque creemos que va a ser perjudicial para Salamanca. Por eso se hace en este año, concretamente, la tercera jornada antinuclear que hay a nivel del Estado español en Salamanca. Este es un problema de nuclear, sobretudo en España, pero que también tiene respeto a Portugal. En Portugal tenemos también reservas de uranio que no queremos exploradas. Tenemos impactos de las centrales nucleares en España y, por lo tanto, es muy importante para nosotros continuar a trabajar en una metodomía con todas estas organizaciones porque solo juntos podremos ser más fuertes y combatir el nuclear en la Península Ibérica. Entendemos que cerrar el Madaraz es prioritario porque existe una alternativa, no de ahora, sino hace ya años, instalar algo que es nocivo para la población y el medio no conlleva ningún beneficio y sí perjuicio, solamente beneficios económicos para un grupo muy corto de gente y ningún beneficio para la población en general. De hecho, es más, es un perjuicio porque una comarca que podría haberse desarrollado con otro sistema económico y con otro sistema de bienestar, se ha ceñido exclusivamente a una energía que está contaminando la zona y no solo nuestra zona, sino nuestros vecinos. Tengamos en cuenta que el tajo es un vehículo de vida y ese vehículo de vida estamos acabando con él. También estamos contaminando el aire. Al final todo el ciclo revierte en el perjuicio sobre nuestro hogar y nuestro hogar es la tierra y sin ella no podemos vivir. Bueno, además de estos conflictos con las centrales nucleares, tenemos los conflictos de la gestión de los residuos radiactivos, en particular con el cementerio nuclear del Cabril, que debería ser ampliado para recoger los residuos procedentes de las centrales y que si quiere la industria nuclear que sigan funcionando, nosotros lógicamente nos oponemos a esto. Y también con el problema del ATC, Almacén Temporal Centralizado de Residuos de Atactividad que se quiere construir en Villar de Cañas en Cuenca. Y esto sería una amenaza tremenda para el territorio porque los terrenos que se proponen son absolutamente inapropiados desde el punto de vista geológico y podrían dar lugar a algo tremendo, a una fuga de sustancias radiactivas de este ATC. Por otra parte está la amenaza de las minas de uranio. Si las centrales nucleares se prolongan su funcionamiento, pues será imprescindible para la industria nuclear conseguir más uranio, el precio del uranio subirá, puesto que subiría la demanda y todos los proyectos de minas en particular, el de Salamanca, pues tirarían hacia adelante. Pero es que además hay una cosa que yo quiero que sepa la gente y es que si le concedemos un permiso de 20 años y, por ejemplo, o por desgracia, tenemos que cerrarla antes porque ocurra cualquier incidente, pues resulta que tendríamos que pagarles el contrato de los 20 años a las eléctricas. Esto es un negocio redondo que ya lo sabemos con el fracking y con todo lo que lleva Florentino P de Canao y no queremos que ocurra lo mismo con Almaraz. No queremos que se le conceda el permiso. Almaraz no nos hace falta. Consideramos que ese ATC es ilegal y vamos a demostrarlo y vamos a luchar por qué ese permiso no se concedan para cerrarlas todas. Además de residuos de alta actividad están generando también residuos de media y baja. Estos residuos de media y baja van al cementerio nuclear del Cabril en la provincia de Córdoba, que está prácticamente lleno y que no solamente amenaza la provincia de Córdoba, sino que los transportes que pasan por diferentes carreteras amenazan también a Extremadura. Por tanto, el cierre de los nucleares es perentorio para evitar que el Cabril se termine de saturar. En el problema de la gestión de los residuos de alta, además del ATC, las centrales nucleares están construyendo ya almacenes temporales individualizados, puesto que el ATC no llega a tiempo. El ATC, según los planes de Enresa, tenía que haber estado listo para el año 2010. Estamos a 2018 y aún no han empezado las obras. No han empezado además porque no tienen los permisos necesarios y, por tanto, antes de 2020 no van a empezar. Esto significa que las centrales nucleares, para continuar funcionando, se ven obligadas a construir estos almacenes temporales e individuales. En particular, la central nuclear de Almaraz está terminando ya de construir el suyo y estamos haciendo una pelea legal para intentar que este almacén no se construya, o al menos si se construye, pues que sea una instalación inútil donde no sea legal depositar los residuos de alta de Almaraz. Almaraz quiere el ATI, en contra de lo que han asegurado una y otra vez, para prolongar su funcionamiento hasta los 60 años, no para gestionar los residuos actuales. En los últimos meses estamos asistiendo a toda una serie de incidentes que están ocurriendo a lo largo de la geografía del Estado en las distintas centrales nucleares, en cofrentes, en ASCO2, con paradas no programadas y con averías que para nosotras pensamos que son averías muy graves. Hay todo un ocultamiento a través de los medios de comunicación, de eso no se habla, con el riesgo terrible que conlleva todas estas paradas, estas averías. Tenemos el ejemplo de Chernóbil, de Fukushima y mucho antes de Harrisburg y parece que no hemos aprendido nada. Una de los argumentos habituales que se esgrimen a favor de la energía nuclear es su posible contribución a la lucha contra el cambio climático, lo cual sabemos que es falso, primero porque sin tener en cuenta el enorme coste de la gestión de los residuos durante tantos años, la energía nuclear emite entre 4 y 5 veces más de dióxido de carbono que las renovables. También sabemos que supone un problema para que la auténtica transición renovable se imponga y permita que la energía que están generando ahora las centrales nucleares sea sustituida por la energía renovable que es lo que necesitamos. El 8 de junio es nuestra fecha clave, todos los 8 de junio vamos a estar en la calle, pero vamos a trabajar también descentralizadamente en todas las plataformas. Vamos a trabajar con la gente de Extremadura en contra de Almaraz, con la gente de Valencia en contra de Cofrentes, con nuestros amigos catalanes en contra de Ascomi II y de Bandellos II, que esta última, a pesar de ser la más moderna, está llena de incidentes y con nuestros amigos de Castilla-La Mancha en contra de Trillo, que sería, según nuestro calendario, la última encerrada en 2024 y que también está llena de problemas. Además de estos conflictos, pues tenemos los dos graves conflictos de los cementerios nucleares del Cabril en Córdoba y del ATI de Villar de Cañas en la provincia de Cuenca, que no debería construirse porque los terrenos son absolutamente inadecuados y sería introducir un peligro más en el territorio. Y finalmente, pues esta amenaza de mina de uranio. Si se abren las centrales nucleares y las centrales nucleares siguen funcionando, aumentará la demanda de uranio y tendría sentido, desde el punto de vista económico, para la industria nuclear abrir más minas. Si esto no es así, lógicamente estas minas no se abrirían. Nos interesa proceder a un cierre nuclear lo antes posible. La propuesta más sensata es, según expiden sus permisos de explotación, y liberarnos de una tacada de todas estas amenazas. Un horizonte energético 100% renovable y si queremos verdaderamente impulsar las energías alternativas y no energías como las nucleares, que suponen no solamente una mayor factura para el clima, sino que suponen además seguir concentrando el poder, las decisiones energéticas en manos de unos pocos. Vamos a seguir luchando hasta que consigamos cerrar todas las centrales nucleares y dar una alternativa viable a la gestión de los residuos de alta intensidad que generan estas centrales y que son un problema para toda la península ibérica. Hay que decir que la mayor parte de la población española está en contra de la energía nuclear. Tenemos que hacer valer ese posicionamiento en contra para proceder al cierre definitivo.